Lejos del smog, aunque sin mono, el organillero capitalino Luis Román Dicci trata de buscar nuevos aires en Mérida, donde ha tenido gran aceptación. Decenas de personas se acercan a él atraídos por la música que traslada a quien la escucha al Distrito Federal Antiguo. Usted lo puede encontrar en el centro, en alguna placita o pasaje, donde haya gente que escuche su música y le dé a cambio unas monedas. Mérida, Mérida, Mérida. Mérida, Mérida. Mérida, Mérida, Mérida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.